Buenas noches México, les damos la bienvenida a este segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral, que tiene como finalidad impulsar el voto ciudadano libre e informado a través del diálogo entre las candidaturas que buscan precisamente el voto el próximo 2 de junio. Este debate nuevamente se van a presentar...